Ya son más de 100 millones las personas en el mundo que debieron huir de sus hogares para salvar sus vidas. Es una cifra sin precedentes y lo peor de esto es que año tras año se incrementa. La paz es urgente y nosotros podemos cambiarles la realidad. Sumate ahora, firma y sumate a la campaña de los ponchos azules por la paz. Gracias.